Esta es nuestra imagen del Diva. La fuerza destructiva de huracanes como Harvey ya dejan un saldo de nueve muertos en Texas, sur de los Estados Unidos. Científicos han relacionado la fuerza de este fenómeno natural con el cambio climático, convirtiéndose en una de las tormentas tropicales más graves en los últimos diez años. En la costa del Ideán, alertado por la llegada de dos zonas tropicales en el mar Caribe, podrían estar acompañados de fuertes vientos y tormentas eléctricas, tal como ocurrió en días pasados en los departamentos de Atlántico, Sucre y Magdalena. El llamado es activar los planes de prevención y atención de desastre por parte de las oficinas encargadas. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Tele Caribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y muchas gracias por elegirnos. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Tele Caribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias de Tele Caribe 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Musa de Zayle asegura que el fiscal Moreno lo extorsionaba por orden de los magistrados Bustos y Ricaurte. Pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos declararlo víctima del proceso para contar toda la verdad. Sucre se levanta contra la extorsión. Hoy marcharon por el crecimiento de este flagelo, el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales. La extorsión, crimen que se extiende a seis países de Latinoamérica. Solamente en Colombia este delito mueve mil millones de dólares al año. Balacera en la puerta de un jardín infantil en Río Hacha deja dos muertos y dos personas heridas. Barrios Unidos de Quito juega con la vida de una menor al negarle tratamiento en Centro Cancerológico de Bogotá. Preocupación de la MOE por planes de grupos neoparamilitares para ingerir en el próximo debate electoral. De cuatro mil capturados en Barranquilla, tres mil novecientos están en libertad. Otros seiscientos cincuenta se burlan del denominado brazalete electrónico. Davinson Sánchez representa experiencia y juventud en la saga colombiana. Ya nos vemos. Y la banda de Maranoa se lució a los Estados Unidos. Les cuento más detalles al final de la emisión. Muchísima atención el senador Musa Besaile en diálogo con la W Radio. Relató que fue extorsionado por el exfiscal Gustavo Romero, Gustavo Moreno y los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte y Leonidas Bustos. Aquí está el informe en las noticias. Hoy el senador Musa Besaile reveló cómo desde finales del 2014 y comienzos del 2015, Gustavo Moreno inició su extorsión con una investigación que desde hace 11 años tiene la justicia contra el parlamentario por parapolítica. Besaile una vez terminó hoy sus declaraciones en la Corte Suprema de Justicia. El senador Musa Besaile en entrevista con Vicky Dávila en la W Radio del Mediodía, relató lo que él calificó como la red de extorsión de la justicia conformada por el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, en ese entonces asistente del fiscal general de la nación Eduardo Montealegre, y los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Musa aseguró que conoció a Moreno en el lanzamiento de un libro y fue el quien le presentó a los magistrados. Posteriormente fue llamado a una reunión por solicitud de Moreno, en la que no estuvo Ricaurte, pero sí le dejó dicho que lo dejaba en buenas manos. Imagínate Vicky que me dice, senador, su proceso en la corte está difícil. Yo le dije, ¿qué proceso? Se sabía el número erradicado del 27 de ciento. Yo le dije, sí, ese es mi proceso, pero difícil no está. Le digo, no es cierto, su proceso está bien mal, y la única persona que lo puede dar soy yo. Usted sabe de mis relaciones. Y lo deja advertido. Me dijo, no tengo más nada que hablar contigo, te lo estoy advirtiendo. Le pidió plata, en ese momento no. Finalizando el 2014, Moreno le envía varios mensajes a Bisaile, en el que le advierte que primero sería expedida la orden de captura del ex senador Julio Manzur, y luego la de Musa. El 23 de enero del 2015 llegó, y salió la orden de captura contra el ex senador Manzur. Días después, le llega una nueva advertencia. La reunión final se dio y la extorsión se consumó. Me dijo, le voy a hacer breve, yo no sé si usted no entiende o no escucha o se hace el bobo. A usted le he mandado mensajes, a usted se lo he dicho yo mismo, a usted se lo he dado a entender, y usted cree que yo soy un pintado en la pared o qué. Él me dijo, tengo la orden de captura en contra suya, y va a salir después de Semana Santa si usted no accede a unas peticiones que le voy a hacer. Los relatos de Bisaile detallaron cómo Moreno habló del equipo de extorsión. Me dijo que él estaba en representación de su papá, él me mencionó con los labios Busto. Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo que no te entiendo? Entonces sacó un lapicero y escribió en un papel, no sé si era una servilleta o la servilleta a la mesa, y me escribió Leonidas Busto, actual presidente de la Corte Suprema. Luego bajaron a 4 mil millones de pesos y finalmente quedaron en 2 mil. No estoy autorizado por mi papá ni por mi equipo. Voy a acometer como un atrevimiento de pedirte hasta lo mínimo que te puedo pedir. Y si dices que no, yo sé que te vas para Semana Santa, habla con tu familia y ves preparándolo, que después de Semana Santa vas preso. Dinero que según Bisaile le envió a Moreno para frenar la supuesta orden de captura, que sería expedida en su contra. Lo que sigue ahora, luego de la declaración del senador Bisaile ante la Corte Suprema de Justicia, es el gran interrogante. Moussa Bisaile, luego de sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, pide declararse víctima dentro del caso en el que se indaga la supuesta manipulación de procesos en las altas cortes por parte de la exfiscal Moreno y los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Bisaile advertirá que se trató de un caso de extorsión al interior del alto tribunal, el cual no denunció anteriormente por temor. Para el senador, su paso a seguir es recibir protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contar la verdad como testigo protegido. Asegura que no ha visto el respaldo del gobierno y no ha tenido la solidaridad de su partido. En lo que respecta a la situación penosa por la que atraviesa su departamento en cuanto a la corrupción, asegura no tener nada que ver con el tema de la hemofilia y que nadie tiene cómo involucrarlo. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. La extorsión es un fenómeno que afecta a varios países en Latinoamérica. En Colombia este delito mueve más de 2 billones de pesos al año. Aunque esto ocurre en Colombia, las imágenes corresponden al ataque de un extorsionista a un centro comercial en Perú. Este flagelo que golpea a comerciantes en Barranquilla, Cincelejo, Valledupar e incluso a los hoteleros en Cartagena se ha extendido en 6 países en Latinoamérica, al punto de convertirse en el segundo delito que más impacta en todo el mundo. La lista de los imperios de la extorsión la encabeza el Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Honduras, El Salvador y Guatemala, donde según datos de la Fuerza Nacional Antiextorsión, se pagan en promedio de 60 a 390 millones de pesos en extorsión. La lista la sigue en países como Perú, Venezuela y Colombia, que ocupa el sexto lugar y donde al año el flagelo de la extorsión mueve cerca de mil millones de dólares, equivalente a 2 billones de pesos. Es una manera de financiarse junto con el secuestro, junto con el narcotráfico y otras actividades lícitas forman parte de un tema de financiación de esos grupos. En países como Honduras, El Salvador, México y Colombia, la extorsión figura como uno de los principales móviles de homicidios a sus ciudadanos. En la zona sur de Cincelejo, los habitantes rechazaron la ola de homicidios que en los últimos tres meses ha cobrado la vida de siete personas. El problema es bastante delicado porque al parecer dos de los casos estarían relacionados por el no pago de extorsiones. También repudiaron los reclutamientos a menores de edad. En estos días está patente la situación de criminalidad en el barrio Villamadi de Cincelejo, donde en los últimos tres meses han sido asesinadas siete personas. Lo grave del caso es que a dos de las víctimas las habrían matado porque el propietario de una ferretería y un billar en el que trabajaban no pagó extorsiones. Habitantes y estudiantes del sur de Cincelejo marcharon hoy para rechazar estos hechos. Cabe destacar que las siete personas asesinadas habían sido amenazadas en un panfleto. Estamos como que con miedo, con temor a que nos vayan a hacer algo, porque hay mucha delincuencia. Mucha inseguridad ya que nosotros venimos solamente a cumplir con nuestra labor de estudiante. Y al llegar al colegio y encontrar un panfleto de eso, pues se nos baja la moral y con temor a que nos vayan a hacer algo en el transcurso del día cuando estemos dictando clases. Durante la marcha también hubo voces de rechazo porque bandas criminales estarían reclutando jóvenes. Sí, eso sí, a ciencia cierta lo sabe todo el mundo, ¿no? Que aquí en horas de la noche, pues, se presentan personas las cuales no sabemos quiénes son y sí, rondan las calles. Como en todo proceso social que es conocido en el país Colombia y existiendo grupos al margen de la ley, se van a dar estos procesos. Pese a las denuncias por reclutamiento, las autoridades aseguran que no conocen del caso. En cuanto a los homicidios por extorsiones, informaron que los hechos son investigados. Más noticias. La misión de observación electoral hace un llamado al Estado para que actúe ante la posible incursión de grupos neoparamilitares en el debate electoral. La misión de observación electoral alertó a las autoridades por la posible incidencia de bandas criminales en los próximos comicios. Las presiones e intimidaciones por parte de bandas es un fenómeno que está contemplado, se produzca en zonas rurales del Caribe colombiano. Eso puede de alguna manera intimidar y hacer que estos liderazgos no aparezcan. Mientras tanto, en el Atlántico se vislumbra la afinación de viejas prácticas politiqueras. Lo que tenemos ahora son como unas microempresas que no dan ni tejas ni ladrillos, sino recursos, plata, en la compra y venta del voto. Se ha creado todo un mercado de la compra y venta del voto y yo creo que lo que hemos tenido en las últimas elecciones en el Atlántico es esa misma influencia por parte de estos actores. Algo que denotan las organizaciones democráticas es la falta de fuerzas emergentes en el Atlántico. Con esta información vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. Encierren estos delincuentes, no les den casa por cárcel, que eso es lo peor que pueden hacer. Y tiene razón Sandra, cárcel para todos estos criminales que solamente saben es robar y matar. Este martes se la dice en punto de la noche, hasta entonces. Con Movistar, tener una tablet gratis es más fácil que preparar cereal al desayuno. Llama al 018-911-009, elige un plan full hogar y recibe dos meses gratis. Uno de estos premios podrá ser tuyo. Agosto, el mes de la rebaja. Autoriza con fecos. En TBS Motos, precios nunca antes vistos. Visita nuestros puntos de venta AKT y TBS a nivel nacional. TBS Sport 100, ahora por solo 3 millones 190 mil pesos. Llegó la nueva SIM supersónica. La SIM del futuro de móviles 4G ETV. La única que con solo recargar te permite inmediatamente y a un precio increíble. Llamar, chatear y navegar en lo que más te gusta. Comprala ya. Llama al 377-7777. Móviles 4G ETV. Es de los nuestros. Míralo. Míralo. Espéralo. En Expresso Brasilia, viajamos con tus sueños. Disfruta de nuestros modernos buses. Con máxima comodidad, seguridad y entretenimiento. Expresso Brasilia, vigilada superintendencia, puertos y transportes. Por las rutas de mi Colombia. Con Supergiros, conviértete en millonario. Juega Superchance, paga más, tripletazo, doble chance y conviértete en millonario. Encuentra estos y otros productos y servicios en los puntos Supergiros y con vendedores autorizados. En Expresso Brasilia, viajamos con tus sueños. Disfruta de nuestros modernos buses. Con máxima comodidad, seguridad y entretenimiento. Expresso Brasilia, vigilada superintendencia, puertos y transportes. Por las rutas de mi Colombia. Expresso Brasilia. Hemos regresado con más información. En La Guajira, un sicario arremetió a bala contra un grupo de personas que se encontraban en la puerta de un jardín infantil. El balance, dos personas muertas y dos heridas. Una pareja de esposos muertos y dos personas más heridas, deja balacera registrada en el barrio 12 de Octubre de Río Hacha. El demencial ataque fue perpetrado en la puerta de un jardín infantil. El sujeto que cometió este hecho, posteriormente en su motocicleta, choca contra otra motocicleta, lo que ocasiona que el sujeto puede estar de pronto lesionado. Y es por eso que se recurre a la comunidad, que cualquier información que nos den sobre esta persona, una persona que haya llegado lesionada o que tenga una moto estrellada, nos haga llegar la información para verificar los antecedentes y corresponde al sujeto que cometió el delito. Las víctimas fatales del hecho fueron identificadas como Maillet Escorcia Rodríguez y Carlos Manuel Barros Gutiérrez. Los heridos se recuperan en centros asistenciales de la ciudad. La información desde Río Hacha, Coyuri Real en Magdalena, en las noticias, un compromiso con la verdad. Más noticias, las autoridades en el Magdalena se encuentran en alerta por lo que sería el recrudecimiento de guerra entre bandas criminales en Santa Marta. Aquí está el informe de las noticias. Enfrentamientos entre bandas criminales por la supremacía y control del microtráfico de estupefacientes y extorsiones serían las causas del doble crimen ayer en Santa Marta. Policía y Fiscalía unan el esfuerzo para adelantar una investigación a fondo que dé claridad sobre el acto sicarial que le costó la vida a dos presuntos integrantes de la estructura criminal de los pachancas, cuyo líder es el prófugo Jesús Chucho Mercancía. Bueno, es una investigación que se está adelantando con la Fiscalía General de la Nación. Una de las hipótesis tiene que ver con narcotráfico. Esperamos que podamos más adelante lograr la captura de las personas responsables de este hecho. Debemos retomar nuevamente las estrategias para evitar que cualquier muerte violenta ocurra en el distrito de Santa Marta. Carlos Beltrán en la cámara. Soy Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Le doy paso a mi compañera Pilar Bustamante, quien está en nuestro set alternativo de noticias. Pilar, muy buenas noches. Buenas noches, Carola. A usted y a los televidentes. Mire, hay una menor de apenas tres añitos que ya es víctima del sistema de salud colombiano. En la boquita de la menor se asoma un tumor que se produce al interior de uno de sus maxilares. Y aunque en la clínica que le están atendiendo consideran que la menor debe ser trasladada a Bogotá, al centro cancerológico, la EPS o Barrios Unidos de Quibdó ha negado dicha autorización. Esta madre cada día lucha contra el sistema de salud en Colombia. Es de Astrea, en Cesar. Cuando su niña se le diagnosticó una malformación en su maxilar derecho, fue trasladada a Valledupar, de donde finalmente fue remitida esta clínica en Barranquilla. Mi hija tiene tres años. Hace siete meses se desarrolló el tumor, pero lo tiene muy desarrollado, le da mucha fiebre, muy sangrado, le dificulta para comer. Dada esta condición, los especialistas consideraron que la menor debía ser trasladada al centro cancerológico de Bogotá, donde se puedan explorar otras alternativas. Tal como lo muestra esta recomendación médica que la clínica del norte ha enviado a Barrios Unidos, la EPS, que según denuncia esta madre, le ha negado esta posibilidad. Entonces eso es lo que yo estoy pidiendo, por favor. La EPS no me ha ayudado en nada, hoy medio se asomó, no le ha hecho caso al problema de la niña. Mi niña está en un caso de salud muy delicado. Sobre la negación en la prestación de servicios y traslados, Barrios Unidos de Quibdó tiene más de 8 mil denuncias en todo el país, de las cuales la Supersalud ya ha iniciado investigación. Pilar Bustamán de las Noticias, un compromiso con la verdad. Y tenemos información en el plano internacional, noticia de última hora. La constituyente en Venezuela anunció que enjuiciará a opositores por traición a la patria. El órgano considera que estos líderes son los que están promoviendo las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela. Abro comillas, conjuntamente con los órganos del Estado harán un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano. Cierro comillas. Y aterrizamos con información local en el departamento del Atlántico. Nos llega una denuncia ciudadana por parte de, ¿quién dice ser el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Esfuerzo? Él es Edgar Torres. Miren este video. Él asegura que hay zonas que no tienen alcantarillado. Por eso los moradores del sector del barrio El Esfuerzo le hacen un llamado a las autoridades encargadas para que arreglen y les solucionen el problema. Es entonces la información que tenemos desde el municipio de Soledad. Recuerden que ustedes también pueden enviar sus denuncias a través del WhatsApp 301-517-9042. Y hoy les tenemos una excelente noticia. Hoy a las 10 en punto de la noche, a través de nuestro Facebook, las noticias 630 de Telecaribe, emitiremos nuestro programa con José Gómez Daza, versión libre. Y abriremos mesas de debates virtuales para ustedes. Estén atentos en las redes sociales. Regreso a Estudios Centrales. Claro que sí, Pilar, ahí estamos bien conectados. Las autoridades han denunciado que más de 3.900 delincuentes se encuentran en libertad y otros 300 o más bien 650 se burlan de la denominada medida de detención domiciliaria. De los 4.900 delincuentes capturados por la Policía Metropolitana de Barranquilla en lo que va a corrido de este año, 3.960 están en libertad. Eso quiere decir que el 87% de los capturados recobraron su libertad tras ser presentados ante un juez con función de garantías. La cifra entregada por la institución indica que de los 4.900, solo 300 están entre las rejas y unos 650 fueron cobijados con el beneficio de detención domiciliaria. Medida que pareciera ciudad por cárcel. Hemos comprobado ya a través de varios casos de que encontramos personas que no cumplen con la medida que se encuentran delinquiendo. Hechos recientes muestran incluso que han sido víctimas de homicidio. La denuncia por la falta de vigilancia por parte del INPEC, entidad encargada de verificar de que la medida se esté cumpliendo, se suman las cifras que revelan que un 30% de las personas asesinadas en Barranquilla y zona metropolitana son delincuentes contadas con detención domiciliaria. Estamos solicitando que en el caso del porte ilegal de armas no reciban este beneficio y mucho más cuando son personas que son reincidentes. El hecho más reciente se registró ayer en el barrio 7 de Abril, al suroccidente de Barranquilla, cuando un hombre quien regresaba a su casa y contaba con el beneficio de detención domiciliaria fue sorprendido por delincuentes quienes le propinaron cuatro impactos de bala. La víctima había sido cobijada con el beneficio de casa por cárcel, no obstante, a ser capturado por el delito de hurto. Bien, Lili, es la información judicial que tenemos aquí, de la ciudad de Barranquilla. Así es, y le damos paso inmediatamente a Marcos Pérez, quien por supuesto tiene información de nuestra Selección Colombia, que ya este jueves se enfrenta a la Selección Venezolana. Marcos, muy buenas noches y adelante. Muy buenas noches, esta es la información deportiva, efectivamente, Liliana, aquí está la información de la Selección. La saga colombiana es una de las más sólidas de la eliminatoria suramericana. Hombres con experiencia y juventud fortalecen al equipo cafetero. Uno de ellos es Davidson Sánchez, que ante la ausencia de Jerry Mina, que tiene una lesión, se encamina en la titular. Con la ausencia de Jerry Mina por lesión, son varios los candidatos a ese puesto en la saga de la Selección Colombia. Pero solo uno tendrá el cupo en el equipo inicialista. Davidson Sánchez parece ser el más opcionado. Todos soñamos con la posibilidad, ¿no? El profe decidió un grupo muy completo, un grupo donde todos están bien, donde todos tienen la capacidad de poder no reemplazar, sino asumir el reto. El central ya conoce la fórmula trabajando con Cristian Zapata. Yo creo que Zapata siempre, desde que llegué, me ha aportado su experiencia. Es un gran jugador, una gran persona, y yo creo que si se da la posibilidad sería una linda experiencia volver a actuar con él. Davidson llega estrenando equipo en la Premier. Debutó el fin de semana con el Tottenham, y con 21 años es un defensor que pasó de ser promesa a realidad. Es un gran paso a nivel personal. Yo creo que es un paso donde me hace, yo creo que ser mejor, ¿no? Me catapulta a seguirme consolidando en lo que se ha venido haciendo a nivel internacional. Con Venezuela sabe que no pueden dejar nada al azar. Ellos están en un cambio generacional donde el entrenador ha apostado por una de sus figuras importantes en el reciente Mundial Sub-20. Yo creo que van a salir con la misma ambición. El zaguero se prepara para una oportunidad de oro. Juegue quien juegue, hay un objetivo grupal, asegurar la clasificación a Rusia. En Cincelejo falleció el pasado domingo el expelotero cubano Adolfo Canet Olivares, hombre defensor del béisbol y muy arraigado en Colombia. La familia del deporte se encuentra de luto tras la muerte del expelotero cubano Adolfo Canet Olivares, de 53 años, por complicaciones derivadas de las lesiones que sufrió en un reciente accidente de tránsito. El deportista falleció en una clínica privada de Cincelejo, en donde permaneció desde el pasado 13 de agosto cuando sufrió el accidente. Canet era natural de Palma Seca Soriano en Santiago de Cuba y vivía hacía 20 años en Cincelejo. Tuve la oportunidad de jugar con él, aquí en Secar tuve la oportunidad de jugar con él. Buen deportista, muy de lleno a su deporte, le gustaba mucho. Él era muy respetuoso, siempre. Finalizó su etapa como béisbolista profesional en tierras colombianas y se vinculó como entrenador a la Liga de Béisbol de Sucre. Y este domingo 3 de septiembre, las familias barranquilleras podrán disfrutar de una ciclorruta, incentivando así el uso de la cicla como una forma sana de hacer deporte. Padres, hijos, primos y toda la familia, este domingo se llevará a cabo en la ciudad un recorrido sobre dos ruedas. Ciclorruta. La idea nace porque queremos que la gente conozca los alrededores de Barranquilla, que conozca también lo que es el departamento del Atlántico, zonas donde la gente realmente no reconoce o no visita mucho y que se han vuelto muy atractivas para el ciclista como tal. En este evento participarán alrededor de 200 ciclistas que partirán desde el Parque Paseo La Castellana y su destino final será en El Morro. En Playa Mendoza, con un almuerzo muy caribe, con lo que es mojarra, patacones y arroz de coco. A parte de un uso recreativo y de un medio de transporte, se quiere impulsar el uso de la bicicleta como un elemento para realizar deportes y así lograr tener una vida más saludable. Muy buenas noches y bienvenidos. Aquí les tengo la mejor información del entretenimiento. Impactante, así fue catalogada por los asistentes al East Hall Miami Airport Convention Center y la puesta en escena de la banda departamental de Baranoa en el cierre de Colombia Trade Expo en Miami. Nuevamente la banda de Baranoa deja en alto el nombre de Colombia ante el mundo. Con majestuosas presentaciones, esta vez hizo presencia en Miami en el Trade Expo International, haciendo un recorrido magistral en diferentes géneros musicales de nuestra tierra, desde vallenato, borro, salsa, pop y merengue, interpretado por diferentes músicos asistentes al evento. La banda de Baranoa cautivó al público con la presencia de los niños con coloridos disfraces de la fiesta barranquillera, que se gozaron de escenas de atalanticenses que estaban en el evento. Los 90 integrantes de la denegación cerraron la quinta versión del Colombia Trade Expo International 2017. Hoy el rey del pop, Michael Jackson, cumpliría 59 años de edad, uno de los íconos más grandes que ha tenido la música en su historia durante tres décadas. Desde que Michael Jackson murió, corrieron fuertes rumores de que estaba vivo y se había hecho pasar por muerto. Lo cierto es que nada de esto se ha confirmado. Lo realmente importante es que un día como hoy, pero de 1958, nacía el rey del pop, el que desde niño siempre mostró su interés por el baile y el canto. La hija del cantante compartió a través de redes sociales en la mañana de hoy una foto con emotivo mensaje en donde describía cómo lo recuerda y además dándole las gracias por ser un ejemplo para muchos en el mundo. Al igual que su hija, todos sus fanáticos recuerdan el amor con el que éste producía sus canciones y videos musicales, como el de Thriller, que fue el tema musical con el que saltó definitivamente a la fama, demostrando de esa forma que el legado más importante que dejó como ejemplo está en luchar por alcanzar sus sueños. Desde República Dominicana llegó a Barranquilla el cantante Absolut a poner a sonar su tema musical No Hay Excusas. El artista dominicano Absolut estuvo en las noticias 6.30 compartiendo su más reciente sencillo llamado No Hay Excusas, tema que asegura ser un gran éxito por la mezcla de reggaetón y danzal que contiene. No hay excusas, una canción bien romántica, apto para todo público, espero que le guste. El video musical estará próximo a salir, mientras tanto sigue promocionando esta canción por varias ciudades. Estamos promocionándola, esperando que hagamos un featuring con un artista de categoría, para poder llevarla a más altura. Lo que más quiere el artista es que su tema musical suene por todas partes y de esa forma obtener reconocimientos. Si me prefieres, yo a ti te prefiero como eres. ¡Gracias! ¡Gracias!